Un adulto mayor decidió poner fin a su vida mediante ahorcamiento en la vereda Loma, Colorado, jurisdicción de Bosconia, Cesar. Se trata de Julio Humberto Mesa Cudris, de 80 años, quien según cuentan familiares, dijo que iba a buscar Totumos y en vista de que no regresaba, salieron a buscarlo y fue entonces cuando lo encontraron colgado de un árbol. Julio Humberto Mesa Cudris salió a recoger Totumos y dos horas después lo consiguieron colgando en un árbol en el corregimiento El Carmen, vereda Loma, Colorado, jurisdicción del municipio de Bosconia, Cesar. El hecho ocurrió la tarde del lunes, según el reporte policial y la información aportada por el hijo del oxiso, Oscar Aníbal Mesa Orozco, quien aseguró que su padre salió a su faena diaria y al ver que no regresaba, varios parientes salieron a buscarlo, temiendo que fuera blanco de la delincuencia. Pero la sorpresa fue para ellos cuando observaron al hombre suspendido en un árbol con una cuerda atada al cuello. Mesa Cudris tenía 80 años, natural de Fundación Magdalena y desde hacía muchos años había enviudado. Explicó su hijo que el señor había salido aproximadamente a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde aún no había regresado, horas que poco utilizaba para salir de su lugar de residencia, por lo que estiman que ya tenía la decisión tomada. Desconocen con exactitud las causas que lo llevaron a tomar la fatal determinación. Los mismos familiares bajaron el cadáver mientras se hizo presente en el lugar una comisión del CTI para la inspección del cuerpo y su posterior traslado a la morgue de Valledupar. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques